A los que me hace mi madre. Macarrones. Hotel. Hotel. El gato con botas. Tonto de Peter Pan. Alguna mía. Más veces, Dunnington, mi primer podio. Alguna carrera de los noventa. De otro piloto cuando ganó en 2003 Dani Pedrosa Mundial de 125 en Malasia. Creo que uno en Breno. Era como un vidrio de esos que hacen ahí especiales. Más extraño, en un Dictrap me entregaron una paloma, que bueno, era el trofeo de primero. 349,98. 240. ¿Eso es de África 2004? El año pasado en Dunnington Corsi por fuera en la bajada con lluvia. La Surtuga Ninja. Oliver y Benji. Perded. Odio que me toquen. No tengo una solo favorita. Will the Champion. Recordar de dónde vengo. No corras pero ganas. Hay muchas buenas, una solo. Estoy muy fuerte. Un Domingo sin carrezas es... Un Domingo tranquilo. Un Domingo aburrido. Motocross. Motocross. No lo sé. Pero... Un canguro súper duro. El teléfono móvil. El ordenador portátil. Barcelona. Singapur. Qu零 furtherla lo sé del monó selling.惹te. Motocross. Motocross. Nombre dereto. Motocross. De Casa. Motocross. De Casa. Toton. Motocross. DeOLLare. Que encuentro. En Sterling. De La Achès.